El crecimiento económico es positivo para el país tras el golpe dado por la pandemia, pero esto va acompañado del aumento de precios en bienes y servicios como alimentos y electricidad. El gobierno del presidente Joe Biden ha advertido que la inflación podría acelerarse. ¿Pero cómo impactaría a las economías de América Latina? Estamos viendo, como digo, bancos centrales como el de Brasil o el de México dentro de Latinoamérica que están ya en un ciclo de subida de tipos para tratar de contrarrestar esa inflación. El economista José Basagoiti explica que los países latinoamericanos ajustan sus políticas para evitar el malestar social que suele acompañar a la inflación que han padecido previamente. Esto puede generar revueltas sociales porque la gente va a empezar a ver que puede comprar menos, que ya no puede acceder a viviendas, que ya no puede acceder a comprar autos, que ya no puede acceder o le cuestan mucho más las medicinas, los alimentos y evidentemente si tenemos cada vez menos poder adquisitivo. Pero destaca que la devaluación del dólar es positiva para la región. El 37% de los dólares que ahora mismo hay en circulación en el mundo se han emitido en los últimos 18 meses. Evidentemente, a nivel de inversión, también siempre que ha habido inflación en Estados Unidos o devaluación del dólar, ha tenido un impacto muy positivo en los mercados emergentes. Un dólar devaluado también podría crear flujos de capital hacia economías emergentes como Brasil, México, Colombia y Chile. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.